Para esto yo empecé a trabajar como Flower Man, por lo mismo de la licencia, que no me la otorgaban, hasta que mi promotor me cambié el nombre, a My Flower. Ah, pues me gustó el nombre, yo dije Flower por Florencio a huevo, Flower por Florencio. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿por qué My Flower? O entre veras, ¿por qué My Flower? Yo no sabía por qué. Y agarro y le digo a mi promotor, le digo, ¿por qué My Flower? Ah, porque My Flower es un barco que trajo a los primeros colonizadores a conquistar América. Órale. Dice, y tú eres My Flower porque eres el exótico que va a llegar a conquistar. Ah, pues me gustó, me gustó la historia. Todavía hasta la fecha, un jefe de bomberos de Frenillo Zacatecas me regaló una réplica del barco My Flower. Órale. También esa es otra historia. Sí, sí. Pero bueno, así es como nace My Flower. Tengo la fortuna, porque fue una fortuna y una dicha tremenda, de que me vengo a Monterrey, hago mi carrera aquí en Monterrey, de aquí me voy para México, que teníamos miedo de irnos a México, no queríamos Pimpinela y yo. ¿Cómo conoces a Pimpinela, digo, antes de...? Ah, ese es otro. Ok. Sí, otro asunto de que cuando yo empiezo a luchar, me dicen, oye, allá anda otro... ¿Otro jojo? Allá anda otro jojo, así como tú, dice, trabaja bien bonito y todo. Él era cuñado de uno de los laguneros, un luchador. Y agarro y me voy a verlo luchar. Y me gusta su modo de luchar. Y estaba igual que yo, estaba también flaquillo, flaquillo. Y lo invito a que formemos pareja. Me dice, pero es que, pues yo estoy libre, yo no estoy en el sindicato. Y todo, no, yo te arreglo, yo te debo arreglar. Me lo llevé, arreglamos el sindicato y es como empezamos de pareja. Iniciaron su carrera casi al mismo tiempo, ¿no? Sí, pues somos de la misma camada. Y ya cuando venimos aquí, que nos invitan para México, nos vamos a México y... No, pues fuimos el boom de la lucha libre en el 91. Llegamos en el 91, el 9 de enero del 91. Y empezamos en Querétaro y de ahí nos fuimos a México, directos al toreo. Que no era fácil llegar al toreo de cuatro caminos. No, no, no. O sea, muchos se habían quedado en el camino. Y nosotros llegamos directos al toreo. Ya cuando nos dimos cuenta, era porque, pues todas las revistas nos buscaban, todos los periódicos. Todos querían entrevistas con los exóticos. Fue una época muy bonita, pero que en ese tiempo no la asimilamos. O sea, no la vivimos como debimos de haberla vivido. O sea, para nosotros era un día más y un día más y un día más y un día más.